Hoy en Animales Domésticos os traigo un top muy especial en el cual descubrirás a través de nuestros modelos 3D algunas de las razas, variedades, colores y tipos de caballo más originales y extraños por su escaso número, peculiaridades y rareza que existen. Descubre desde una de las capas o pelajes de caballo más desconocidos que existen, pasando por una de las genéticas más extrañas y por ello apreciadas por los compradores para cría que se conocen, hasta razas que a pesar de su rareza se encuentran entre algunas de las más sofisticadas y valoradas de todo el planeta. En el puesto 9 hablamos de una de las razas de caballo más peculiares y vistosas que podemos encontrar en el mundo. Hablamos del bonito caballo cremello. Este corcel de aspecto albino está sometido a un extraño gen crema que le confiere este curioso aspecto. Esta singular genética dota también al caballo cremello de unos intensos ojos azules, unos rasgos de lo más curiosos e insólitos en cualquier otra raza de caballo. Debido a la visual genética de este equino existen caballos cremellos principalmente ejemplares cuya genética mestiza con otras grandes razas de caballo permite combinar el albinismo de este animal junto con la herencia genética de otras razas, campeonas de equitación, dando así como resultado un caballo tan bello como rápido. Gracias a esta curiosa genética existen grandes ejemplares que llegan incluso a venderse por más de 70.000 dólares, siendo por ello en determinadas circunstancias uno de los caballos más codiciados de todo el mundo. En el puesto 8 hablamos de una de las capas de caballo menos comunes y vistosas que podemos encontrar solo algunas selectas razas de equino. Hablamos del caballo plateado. Este caballo está sometido a un singular gen conocido como el gen plateado y el cual, como bien menciona su nombre, dota a estos equinos de un original matiz plateado en su capa. Este gen provoca que las zonas de típico color negro en la cola y crines del caballo pasen a tener un color blanquecino, mientras que los pelajes negros en todo su cuerpo mantengan una coloración gris metálica o marrón chocolate, dependiendo del tipo de pelaje plateado que posea el caballo. En el puesto 7 hablamos de una bella y moderna raza de caballo doméstica conocida como la raza baroque-pinto. Esta original raza de caballo apareció en Europa en el año 1957, cuando un semental muy poco común de Ponce Nico fue cruzado con un ejemplar de la capa pinto, dando así como resultado una de las líneas de caballo más nuevas y exóticas que se conocen. Los baroque-pinto están caracterizados por poseer un vistoso patrón manchado a grandes parches de colores, por lo general a tonos blancos sobre parches negros. En el puesto 6 tenemos al singular caballo fiordo noruego. Esta raza de equino, nativa de los fiordos de Escandinavia, concretamente Noruega, es conocido por ser uno de los pocos caballos que han sobrevivido a la última glaciación ocurrida en la Tierra. Este bonito equino de característicos cabellos blancos y color dorado pobló gran parte del hemisferio norte durante las épocas del Neolítico. Por este motivo, el caballo fiordo noruego es un animal muy representado en las primeras pinturas realizadas por los primeros humanos que poblaron dicha zona. Actualmente, la única raza de caballo salvaje que existe es la conocida como raza mongola. Aunque estas dos razas de equino se parecen en muchas de sus características, los estudios genéticos han demostrado que el caballo fiordo noruego no se encuentra emparentado con la raza salvaje mongola. En el puesto 5 hablamos del que es sin duda uno de los pelajes más desconocidos y extraños que podemos encontrar en la capa o pelaje de un caballo. Hablamos del llamado caballo atigrado. A pesar de que este tipo de pelaje listado es común en otros animales como los perros, en el caso de los caballos es uno de los pelajes por su escaso número más peculiares que se conocen. El patrón de este pelaje, como bien menciona su nombre, presenta unas líneas oscuras o más claras en posición vertical y paralela entre sí. En el puesto 4 tenemos una singular raza de poni manchado conocido como el poni chincoteague o también llamado el caballo de asateague. Actualmente, y según los estudios genéticos, se establece que probablemente este poni de aspecto manchado desciende de algunos de los primeros y antiguos caballos domésticos. Es por ello que hoy en día, al igual que otros caballos cimarrones, esta raza de pequeño y extraño caballo habita por lo general en estado silvestre. El fenotipo de este caballo, que en su origen fue un caballo salvaje de la isla de asateague, indica que este es un caballo auténtico, al igual que otras razas más grandes. Sin embargo, su pequeño tamaño, de unos 137 centímetros de altura y poco más de 300 kilogramos, le han llevado a tener la falsa designación de poni. En el puesto 3 tenemos al hermoso caballo leopardo. Este es uno de los equinos más llamativos que se conocen. Lo primero que llama la atención de estos caballos es su increíble parecido al pelaje de los perros dálmata. Sin embargo, en realidad el curioso pelaje de estos caballos está provocado por el denominado gen leopardo, o complejo genético leopardo. Esta condición genética hace que los caballos leopardo tengan una disposición de manchas atigradas, al igual que los leopardos. Este es un pelaje que es completamente simétrico, lo que quiere decir que la distribución de sus manchas se encuentra prácticamente en la misma posición en un lado que en el otro. En el puesto 2 hablamos de una singular variedad cromática del caballo conocido como el splashed white o blanco salpicado. El blanco salpicado es un caballo conocido por poseer un patrón de manchas que producen grandes parches o marcas blancas a lo largo de todo su cuerpo. En algunos especímenes estas son marcas pequeñas, mientras que en otros estas marcas o parches cubren prácticamente a todo el animal. A pesar de ello, el blanco salpicado es por lo general un caballo homocigótico, y el cual suele llevar más partes blancas que de otro tipo de color. En el puesto 1 tenemos una compleja raza de pony trotona, desarrollada directamente con la genética del gran caballo trotón Hattney. Hablamos del conocido como pony Hattney. En el pasado, el pony de Hattney fue criado fundamentalmente debido a su enorme fuerza heredada del caballo Hattney para tirar de carros. En la actualidad se utiliza en las carreras de trotones y en la popular modalidad de exhibición. Estos son animales bellos y caracterizados por poseer un gran porte y temperamento. Su trote es muy elegante y visual durante las exhibiciones. Hacia el año 1866, el criador de este animal mezcló al gran caballo Hattney con unas bonitas yeguas de la raza Fett Pony. Fue así como surgió este estilizado pony, el cual conserva todas las cualidades conductuales de las grandes razas de caballos trotones. El creador de este magnífico pony no trataba de crear un caballo Hattney en miniatura, sino una verdadera y nueva raza de pony con todas sus cualidades diferenciadas. Este pony mantiene unos estándares en los cuales no debe sobrepasar los 147 centímetros, siendo un pony de un tamaño considerable.